determinar el valor presente de un proyecto que producirá un monto final de 140.000 soles en cuatro años y medio, 54 meses, a una tasa efectiva de 2.5% mensual, ¿no? Tasa efectiva mensual, su respuesta a redondearla a cero decimales. Podrían existir pequeñas diferencias con su respuesta por efectos de redondeo. Y allí tenemos las alternativas. Bien, en este caso nos dice que este proyecto producirá un monto final. O sea, que no es un monto de cada mes o cada semana o cada trimestre, sino que al final de todo producirá un monto de ¿cuánto? De 140.000. Entonces nosotros decimos eso, decimos el valor presente va a ser igual a 140.000 que se produce en el futuro, tomando en cuenta una tasa mensual del 2.5%, además de tomar en cuenta que han pasado 54 meses. Eso sería lo que debemos hacer. Usar la fórmula del valor presente para traer ese monto del futuro hasta el presente. Después la pregunta nos dice eso, ¿no? Nos dice determinar el valor presente. Entonces ingresamos esos datos en la calculadora 140.000 entre 1 más 2.5%, todo ello elevado a la 54. Porque han pasado 54 meses y la tasa es mensual. Y eso nos da exactamente 36.901.099. Ojo que la pregunta nos dice que debemos redondear la respuesta a cero decimales, al entero más próximo. Eso de allí sería entonces el entero más próximo. Ahí vamos a poner que la respuesta es casi igual a 36.901. En este caso, claro, soles. Y ahora debemos buscar ese valor en las alternativas, ¿no? Entonces la primera nos dice 49.500, no. 40.500, no. 39.250, no. 36.901, sí. Ninguna de las anteriores, no. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la cuarta alternativa. Solo hemos tenido que tomar este valor y traerlo al presente. Espero que esta pregunta se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.